Nina Ricci ha presentado su colección verano 2022. En esta ocasión, la belleza de los océanos del planeta ha servido de inspiración a Lissi Herrebra y Rashmi Butter, directores creativos de la firma. Fuente de abundancia, patio de recreo estival y paisaje visual que cambie sin cesar, el agua constituye un prisma a través del cual los códigos de la feminidad parisina ondean y se reflejan. Destacan los tonos de arena de estanque y arrecife y alga verde, el turquesa, el gris ostra y el chartres. Nina Ricci ha creado para esta colección tops con bonde en punto milanés y chaquetas con solapa de pico que se deconstruyen como chaleco, corpiños o vestidos de pareo de gasa fluida. Los lunares de anémona y la flora marina crean momentos gráficos solarizados en las faldas de columna de crepé con capas de punto de red de pesca y los bodys de licra ajustados se convierten en capuchas de buceo. Haciendo referencia a los trajes de neopreno y a los board shorts de los surfistas, los pantalones culotte se acampanan con detalles recortados en las caderas y los pantalones se cortan con cremalleras en los tobillos. Nina Ricci vuelve a sorprender con una colección muy sensorial de colores vibrantes que rinde homenaje al mar.